La ocupación de los vuelos internacionales de aerolíneas argentinas alcanza picos de hasta el 100% para los meses de verano, lo que acompaña el récord turístico que vienen registrando los destinos locales. Las ventas comerciales por el Día de Reyes crecieron este año un 1,9% en volumen, en comparación con las del año anterior, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Orly Terranova ganó la tercera etapa entre San Juan y Chilecito, en tanto el motociclista polaco Michael Hernik, de 39 años, fue encontrado muerto en el kilómetro 206 y a 300 metros de la pista, convirtiéndose en la primera víctima fatal de la tradicional competencia. La quinta serie del programa Precios Cuidados prevé la incorporación de entre 20 y 30 nuevos productos, actualización de los precios y la suma de nuevos almacenes adheridos a la red Comprar. Se lanzó en 2014 como referencia a los consumidores. El avión Solar Impulse 2, el primero propulsado exclusivamente con energía solar, que se propone dar una vuelta al mundo, partió desde Suiza hacia Abu Dhabi, donde a principios de marzo iniciará su travesía.